Estamos viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una madre de Colorado Springs espera que el aniversario de la muerte de su hijo sirva como un recordatorio que los responsables permanecen libres. El hijo de Jennifer Romero, de 13 años, murió hace 18 años. La policía dice que Socorro Gutiérrez y Vinicio Martínez le dispararon 28 veces a un auto en el que viajaba Gino Romero. Ninguno de los hombres ha sido arrestado y cada año Jennifer organiza una vigilia para su hijo. Este año lo hizo por Internet y familiares y amigos publicaron recuerdos y fotos de Gino. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.